El ángel que esperaba Quiero ser tu amor eterno Nadie ha esperado tanto tiempo Y tú llegaste y mi mundo cambió Moraste todo mi pasado El cien por cien de a mi siempre tendrás Provecho cuidar este amor Cuidar este amor Sé que si un día no estás puede ser fatal Que en mi vida al revés volvería a estar Me perderé Si lo que sientes tan fuerte es mi corazón Haré que nunca digas que esto fue un error Lo que nos unió Quiero ser tu amor eterno Nadie ha esperado tanto tiempo Y tú llegaste y mi mundo cambió Borraste todo mi pasado El cien por cien de a mi siempre tendrás Provecho cuidar este amor Y en deuda con la vida Hasta la muerte siempre mía Provecho cuidar este amor ¿Qué es eso? ¿Cómo me haen rechazado? Si algo haen rechazado No sé, no puedo explicarlo No se puede decirlo No me parece normal Pero no me parece No me parezco Mi mundo cambió Cuidado con todo mi pasado Y siempre a mí siempre es verdad Prometo cuidar este amor Cuidar en nuestro amor Cuidado con todo mi pasado